Una delegación del municipio de Sonzón hizo parte de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. La Jornada Mundial de la Juventud es un gran evento religioso y cultural que cada tres años reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana con el objetivo de darles a conocer el mensaje de Cristo. La experiencia es para mí la más importante fue ese lenguaje del amor, como todos nosotros a pesar de que habláramos idiomas diferentes podíamos comunicarnos, podíamos estar ahí a través de esta experiencia y que como un solo norte, una sola persona que es Cristo, nos convoca a todos desde diferentes naciones a estar con el Papa que es el sucesor de Pedro acá en nuestra tierra. De experiencias que dan muchas y muchas enseñanzas, en especial las palabras del Papa que nos invita a soñar, a soñar en grande y a no tener miedo, a sentirnos jóvenes pero jóvenes de un presente, no de un futuro, porque por lo general la juventud se enfoca en crear una vida para un futuro, en pensar que va a estudiar, se va a casar, no se va a casar y así desaprovecha su juventud construyendo algo a futuro que posiblemente no se construya, en vez de empezar desde la juventud a construir las cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, todos llegamos muy renovados, traemos muchas semillas y esperamos que todas esas semillas acá en nuestro municipio crezcan y den muchos frutos. La mejor experiencia que nos puede quedar como jóvenes es el hecho de servir, de servir a los demás, de servir a quienes más nos necesitaban en esa prejornada tan maravillosa que tuvimos en Colón, ese servir con amor y con esa juventud que todos llevábamos, con esa felicidad que se irradiaba por todos los rincones de Panamá, que se sentía que la juventud del Papa estaba viva y que verdaderamente estábamos por una sola fe, un solo camino y un solo Jesús, y que todos teníamos un mismo evangelio, era lo más importante que todos sin importar el idioma orábamos juntos y compartíamos nuestras experiencias juntos y sin importar de qué rincón del mundo éramos, estábamos por un mismo fin que era ayudar, era servir y compartir con mucho amor y mucha alegría todas las experiencias maravillosas y todas las culturas y toda esa diversidad que teníamos como jóvenes. En esta jornada mundial de la juventud, el municipio de Sonsón estuvo representado por 12 peregrinos, ocho integrantes de la pastoral juvenil, dos hermanas de la comunidad de María presentada al templo y dos personas externas. La idea es que principalmente por nuestra pastoral juvenil, por nuestro grupo juvenil Joacri, podamos evangelizar y poder transmitir todas esas experiencias nuevas, todas esas experiencias bonitas que trajimos, contarles a ellos y hacer que ellos vivan de una manera como nosotros lo vivimos, transmitirles de que la juventud católica está viva y de que todavía existen muchos jóvenes católicos que estamos ahí, estamos ahí en la lucha para defender nuestras creencias y nuestras ideologías, y sobre todo demostrarles a ellos de que el amor de Jesús es inmenso, de que no tiene fin ese amor tan grande que Él tiene por nosotros. Entonces yo creo que lo más importante es transmitirles a ellos, como lo decía anteriormente, ese don de ayudar, ese servicio a las demás personas, que en nuestro municipio se necesita mucho ese carisma de servir. A raíz de esta bella experiencia, este grupo de jóvenes se proyecta a ser parte de una nueva delegación de sonsoneños en la Jornada Mundial a realizarse en Lisboa, Portugal, en el año 2022.